¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenover's Door Retomando otra vez el ritmo de la grabación de los gameplays Que por las fiestas navideñas, pues, no tuve tiempo de grabar tantos gameplays como antes De subir 3 videos diarios como antes lo hacía Pero bueno, ya estamos de regreso Ya regresan los gameplays a su estado normal Va a regresar Darksiders, Watch Dogs, Final Fantasy XV Todo regresa a la normalidad Tal y como estaba Y ya que estoy mencionando las fiestas navideñas Permítanme desearles una feliz navidad un poco tarde Pero espero que hayan pasado una muy feliz navidad Cada uno de ustedes en los comentarios Déjenme qué tal se la pasaron, qué fue lo mejor que les pasó en estas fechas Y espero también que se pasen un excelente año nuevo Felices fiestas para todos ustedes Y recuerden apoyar esta serie con su bonito, poderoso y sinvergüenza like Que si ustedes dejan su like aquí en la parte de abajo Ya saben que entre más likes consigamos más rápido Sale el siguiente capítulo de Dragon Ball Xenoverse Y también tenemos pendiente con la continuación de la serie De Dragon Ball Xenoverse utilizando la raza de Freezer Así que puff, hay mucho, hay muchos, muchos más videos que vienen Para el año 2017 Así que estén preparados y estén atentos en las redes sociales Ya saben Facebook y Twitter Epsilon Game X para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Y se enteren cada vez que subo un nuevo video Porque muchos me preguntan que por qué no subí video Y si subo video Lo que pasa es que YouTube no te manda la notificación Para que no tengas que estar esperando a que YouTube te mande esa notificación Mejor sígueme por Facebook y por Twitter Y ahí te vas a enterar en el momento en el que yo publiqué un nuevo video Ahora sí Trunks Ya, basta de esto Y vamos a continuar Es hora de trabajar después de las vacaciones Es hora de trabajar otra vez Trunks ¿Qué tal te la pasaste en Navidad? ¿Bien? ¿Qué te regaló Vegeta? ¿Un carrito? ¿Un Playstation? ¿Un Xbox? ¿Una PC Gamer? ¡Se Vegeta! Tremendo Tremendo Lo que es ser millonario, ¿eh? Vegeta es un gorrón que tuvo la vida fácil Se casó con la mujer más rica O sea, hablando de dinero Yo sé que para muchos es rica en otro sentido Pero yo estoy hablando ahorita de dinero Es rica económicamente Así que tiene la vida fácil Vive como rey Sin la necesidad de trabajar La Suprema Kayosama del tiempo hará un anuncio importante Y pidió que nos reuniéramos todos Pues, ¿qué estás haciendo aquí Trunks? ¿Qué estás haciendo aquí? Ve Ya deberías estar allá con la Suprema Kayosama Gánate el sueldo, hombre Gánate el sueldo Caray Eras contigo ¿Qué pasa, Suprema Kayosama? Cuénteme, cuénteme Esto es enorme Es verdaderamente tremendo ¿Se me ve algo debajo de la faldita de piel de tigre? ¿De qué está hablando? ¿Qué sucede, Kayoshin del tiempo? Cuéntenos, cuéntenos Nos interesa tanto lo que tiene que decir Escúchenme con atención Toki Toki puso un huevote Ah, pues, qué chido Y no lo vamos a hacer en huevos rancheros Estrellados, cocidos O eso a mí que me interesa Dogo, 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 dogo Se le antojan unos dogos al Toki Toki Bueno, el asunto A lo que vamos Vámonos directamente a la misión Vamos a brincarnos esta conversación Para los que sean nuevos en el canal O este es el primer gameplay que ven Esta es la segunda vez que pasamos la historia Si quieres ver la historia toda completa Tal y como es Con cinemáticas Con diálogos y con todo Puedes buscar la serie completa en el canal Ahí la tenemos con la raza de Freezer Todo a detalle Excelente trabajo, Bardaku Bardaku Todo el poder que reunió Y se lo dan a mira Qué desperdicio se lo hubieran dado a Broly Es obvio que él es más poderoso Qué desperdicio de poder Ja, ja, ja Reunimos bastante Kili Carles Y Slug Y Cooler están haciendo lo suyo Trajeron bastante más energía de daño De la que esperaba Ajá, ya hicieron más poderoso Al méndigo de Mira Lo acaban de hacer más fuerte Y ahora qué, voy a pelear contra él Por mí no hay problema, eh Háganlo fuerte No soy Super Saiyajin todavía Pero sí se la ando partiendo Me cae Fuera de mi camino Combate de vida o muerte Reduce la salud de Majin Buu Hasta cierto punto Ah, estamos con Majin Buu Ah, yo que pensé que ya iba a pelear contra Mira Y que esto se iba a poner Oh, 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 oh Es que es Broly El asunto aquí Es que es Broly El que se está metiendo Donde no lo llaman No, 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 no Broly, Broly Por favorcito, Broly ¡Muere! Por favor, Broly ¿Qué estás haciendo? No, debes de Meterte en peleas ajenas Eso es de mala educación Tu papá No te enseñó nada al respecto ¿O qué? ¿Cómo se llamaba el papá de Broly? Estoy tratando De acordarme Cómo se llamaba el papá de Broly Pero no No lo recuerdo A ver, me voy a quedar callado un rato Porque por estar hablando Pues no me puedo concentrar Obviamente A ver si me acuerdo Cómo se llama No, no me acuerdo Definitivamente No recuerdo Cómo se llama ¡Eh! Ya mataron a Goku ¿Eso debió haber sucedido? ¿Debió haber pasado eso? ¿Que mataran a Goku? ¿Qué caramba? Bueno Se la voy a partir a Vegeta Porque... No, tampoco Tampoco se puede No me acuerdo Cómo se llama el papá de Broly Déjenmelo en los comentarios Porque se me acaba de borrar Completamente de la cabeza ¡Páragas! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! Se llama Paragas ¿Sí, Paragas? Sí, creo que sí Así se llama ¡Ja, ja! Me acabo de acordar Eh, mi memoria no es tan mala Como ustedes piensan O sea, yo sé que siempre Se me olvidan las cosas Pero hay veces Que sí me acuerdo Hay veces Que sí me acuerdo Cómo se llaman los modos ¡Eh! Tranquilo, Broly No me quieras agarrar a patadas Que no tengo paciencia ahorita Ah, no puede No puede ser Esto es malo ¡Esto es malo! ¡Uy! Lequiles de lanzar un Galico Antes de que llegara Es que se me acabó La resistencia ¿Pero por qué? ¿Por qué le dura tan poquito La resistencia a los Saiyajin? ¿Por qué? Les dura tan poquito La resistencia A los Saiyajin Bueno, muerto Ahora vámonos por Magi Magi, Magi Magi Tranquilo, Gordo Gordito de chicle Gordito de chicle ¡Uy! Se enojó Se me enojó Se me enojó El... A ver Vegeta Por favor, no me estorbes Déjame, le pego yo a gusto ¡Ah! Yo me lo sueno ¡Ay! No puede ser ¡No puede ser! ¿Por qué? Me convierten en dulce en Navidad No puede ser esto posible Bueno, hoy no es Navidad Pero estamos todavía como que en fechas Navideñas, ¿no? De fin de año y la pregada Así que hay que tener el espíritu arriba Hoy tenemos que... Hoy no me voy a enojar No, 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 no Les hago la promesa De que, bueno, ahorita acabo de hacer Quise hacer un coraje No lo hice por completo Vean, me acaban de convertir en caramelo No me voy a enojar No me voy a molestar Hoy no En estas fechas, ¿no? Son fechas de alegría Y de felicidad Así que no Hay motivos para enojarse Majin Buu Te perdono A pesar de todo lo gordito que estás Y todo lo que me has golpeado en tu vida Yo te perdono Porque soy buena persona Superman asesino Superman asesino Superman asesino ¡Ja, ja! Ay, parece que le atravesé la panza con la cabeza ¡Ey! ¿Qué es eso que me lanzó? ¡No me hagas que te mate Majin Buu ¡Eh! No, pero aunque sea Légale la técnica ¡Se terminó esto! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Es día de alegría y de felicidad! Hoy no me voy a enojar No, no, no El día de hoy no No les prometo que Después no me enoje Pero por este capítulo No me enojo Vegeta, mátalo Te lo encargo a ti, Vegeta Tú, hazte cargo de él ¿Qué, Shiroyo? ¿Qué, Shiroyo? ¿No escuchaste, niño? ¿Qué, Shiroyo? Ven hijo, abrázame Ándele ¿Y tú también quieres uno, niño? ¿O qué? Lo volteé a ver con cara de ¿Tú también quieres uno o qué, niño? Ah, sí, se lo dio Ok Sí, llévatelos Es parte de la historia Tú, tú sigue en libreto Así está escrito en el guión Así que Así hay que hacerlo Uy, uy, uy Sí, Picoro Está sacrificando su vida Por alguien más Sí, te voy a hacer caca Salvatelos Tu papá se murió Tu papá se murió, lo siento Mi más sentido pésame, niño Gran trabajo También es tu papá, Epsilon ¡No! Yo lo niego completamente Gran trabajo Estuviste muy bien Además, no estuvo cuidándome Cuando yo era bebé Cuando era un pequeño bebé Sayayin Con colita Y toda la fregadera esa Nunca tuve un padre Que me dijera Mijo No veas en la luna Cuando es de noche Y cuando es luna llena Porque te conviertes en chango No, nunca tuve un padre Que me advirtiera Acerca de esas consecuencias Así que Yo lo niego Rotundamente ¡Papá! No debe haber sido fácil Revivir esta parte De la historia para ti Pues no es parte De la historia de él Así que no se preocupe, viejo Pero no hay tiempo Para lamentarse La historia está Un poco torcida ¡Oye! ¿Qué quieres, chamaca? Está No tienes corazón No seas tan exigente Con Trunks Se le murió su papá Lo menos que puedes hacer Es darle un chocolate Algo Un bolillo Que dicen que es para el susto ¿Por qué dicen que el bolillo Es para el susto? Si alguien sabe eso Bueno No sé si en otras partes Del mundo Se maneje esa Ese mito Porque no sé si sea un mito Pero aquí en México O por lo menos En Aguascalientes Cuando alguien se asusta O cuando hay un accidente O algo por el estilo Se acostumbra que alguien Te dé un pedazo de bolillo O como le llamen En su lugar En su tierra natal Bolillo Virote Pan Que dicen que es para el susto Yo no sé para qué No sé a qué se refieren Con eso En qué te ayuda Un pedazo de pan Para el susto Pero bueno Si alguien lo sabe Por favor explíquemelo Porque yo no tengo Ni la menor idea Igual podría googlearlo Pero no Mejor Si ustedes lo saben Igual en google Está lleno de mitos También Así que No se sabría Mira este pergamino Si ya lo vi Se está prendiendo En fuego morado Este cambio En la historia Es claramente El peor Que encontramos Hasta ahora Así Majin Buu Ya era muy peligroso Antes Pero ahora es más fuerte No me diga Que se hizo grandote No me diga eso El bocadillo de Buu Super Buu Ataca Así Lo que temía Majin Buu Acaba de crecer Medio metro más Porque de por si Ya estaba grandote No de hecho Creo que está Del mismo tamaño De hecho Creo que Majin Buu Aunque pareciera Que está más chaparrito Cuando está gordo Pero no De hecho Creo que está Del mismo tamaño Nada más que Por naturaleza Al momento De que se hace delgado Pues parece Aparenta ser más alto Pero está Del mismo tamaño Ey No estás atacando Por la espalda mono No 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 se debe No se debe No se debe Trángate el gal De corrompetierra De mi padre De mi papacito Santo Vegeta Bueno Ni tan santo ¿Verdad? Tiene su cola Que le pisen Tiene sus pecadillos Por ahí Dos que tres Millones De asesinatos Pero Es buena persona A fin de cuentas Tanto que se sacrificó Por mi hermano Trunks No por mí Por mí no Porque no sabe Que soy su hijo Me abandonó Cuando era bebé Oh y acabo de subir Dos niveles Válgame Acabo de subir Dos niveles Al instante Qué bonito Qué bonito Échele ganas Échele ganas Oh Gohan No me canso De ver a este Gohan El más poderoso De los Gohan Gohan El poder de Goku Renace Pero por qué el Goku El poder de Goku Que no debería ser El poder de Gohan No debería ser El poder de Gohan A lo mejor se refieren Al poder de Goku Porque él se murió Y renació en su hijo Tal vez Pero definitivamente Gohan Te extraño Te extraño Gohan Tienes que volver Algún día Por favor Prométeme lo que volverás Con esa transformación épica De potencial desatado Tu modo místico Que todos extrañamos Todos queremos que Gohan vuelva La verdad Para mí Yo ya se los he dicho Ya se los he dicho muchas veces Que Gohan Este Gohan De Super De Dragon Ball Z Es mi personaje favorito De Dragon Ball Porque es el Super Saiyajin Es el Saiyajin Más bien Es el Saiyajin Más poderoso De todos Tan poderoso Que al momento De que se transforma En modo místico Llega a ser más poderoso Que el mismísimo Goku En Super Saiyajin Fase 3 Y que el mismísimo Goten En Super Saiyajin Fase 3 O sea Era el más poderoso De los Saiyajin Imagínense El modo místico Fusionado con Con el Super Saiyajin Por lo menos Ya no hablemos De un Super Saiyajin Blue Sino de un Saiyajin De un Super Saiyajin Normal Sería Demasiado épico Eso Vamos a darle Una Super Bola Evanescente A ver si se aplaca Ándele No No se la comió No se la tragó Ni modo Ni modo A veces se le atina A veces no se le atina Cuando se puede Pues se puede Cuando no Pues no Frases épicas de Epsilon Se muere Se muere Se muere Se muere No Casi Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Y se muere Ahora si Bien Acabamos con el sufrimiento De Broly Pero queda Super Boo Acerca de Gohan De que De que De que el era más fuerte Que Gotenks En Super Saiyajin Fase 3 A quien absorbió Primero Majin Buu Cuando Bueno A quien absorbió Primero Majin Buu A Gohan En modo místico O a Gotenks Porque si absorbió Primero a Gotenks Significa que es más fuerte Que Gotenks Si absorbió Primero a Gohan Entonces significa Que no Y estoy equivocado Pero no me acuerdo bien Igual ahorita que termine De grabar el gameplay Lo voy a investigar Pero ustedes Déjenmelo En los comentarios Terminamos con él Falta uno Falta uno más Échenme el que sigue Ándale Este no es Majin Buu ¿Dónde carambas estoy? ¿Quién me mandó al infierno? ¿Tronks? ¿Otra vez tú? ¿Muerto? ¿Por qué? Siempre es lo mismo Ah No puedo creerlo Esta familia que me tocó Un hermano maje Que a donde quiera que va Se la andan partiendo Es lo único Que me faltaba Yanemba Mira Te quisiera decir Que no me importa Lo que hagas a mi hermano Pero si me importa Es mi hermano Y lo quiero Y más porque estamos En fechas En fiestas Navideñas Y de año nuevo Y hoy me prometí Que no me iba a enojar No, no, no No me enojo No he hecho coraje Todavía no Todavía no No rompo mi promesa Eh No me estés golpeando Chango Eh Te mueres Por andar de chistosito Ah, que la fregada Porque siempre me cortan La inspiración Vegeta Papá ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me vas a ayudar? Bien Voy a pelear con mi papá Mano a mano Mano a mano con papá Siempre quise hacer esto Pero nunca pude Por fin Se cumple mi deseo de navidad Este era mi deseo de navidad Y se ha cumplido Eh, tranquilo ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre? ¿Por qué te estás cubriendo, mono? Este se está cubriendo demasiado, eh Normalmente no se cubren tanto Y también Este se está cubriendo perfectamente Mis respetos para Yanemba Es un guerrero digno de enfrentar Míralo ¿Cómo me...? ¡Ah, carajo! Me quitó la resistencia y todo Papá, este... No sé si te das cuenta Me están partiendo la cara Si me ayudas Serías un buen padre Si tuvieras la amabilidad de ayudarme Serías un muy buen padre Míralo Pégame todo lo que quieras, Shango Te voy a matar, eh Te voy a matar ¡Eso! ¡Eso! ¡Kame, Kame, Kame! Bien Entre papá y yo Acabamos de terminar con Yanemba Ni siquiera la encarnación del mal Puede contra nosotros, papi Te quiero mucho Nivel... ¡Oh! De nivel 44 a nivel 46 Estamos... Estamos... Encendidos el día de hoy ¡On fire! Estamos on fire con estas subidas de nivel, eh Acabo... Bueno, se lo acaba de reventar mi papá A Yanemba Como si nada ¿Dónde está Gogeta? No sé ¡Goyita! Debería haber venido a partírsela Pero... ¡No vino! ¡El olgazán! Ya no estoy, papá Ya me fui De modo, tengo cosas que hacer No te voy a estar esperando para toda la vida, ¿sabes? Tengo cosas importantes que realizar ¿Qué? ¿Ya me sacaron de la misión? ¿De veras? Ni una cinemática Una plática con el viejito Algo, lo que sea Nada Simplemente me sacaron de las misiones Bueno, de todos modos Aunque no me hubieran sacado ellos Yo me habría salido Así que no pasa nada Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No se olviden de dejar su bonito like Ya saben que entre más likes consigamos En este video Más pronto sale el siguiente Así que Muchos likes Muchos comentarios Y muchas felicidades a todos Felices fiestas Que se la pasen excelente Nos vemos la próxima Chao Bueno Dije chao a destiempo Bueno Vamos a decirlo bien Chao Eso Es que va coordinadito Con el movimiento de los dedos ¿Se dan cuenta? Va coordinadito Coordinadito Uh, uh Llegale, llegale Eh, eh Llegale, llegale Eh, 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 eh Eh, 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 eh Mmm, 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 mmm Amén.